Bueno, un recuerdo intacto, ¿no? Como veíamos, estamos con Mari Mella, ella es tía de dos de las víctimas, ha sido también una de las mujeres que ha mantenido esta lucha y este reclamo tan firme como Ulises, como el papá de las chicas, como los familiares de Verónica, una familia que ha sido atravesada por el dolor y que hoy a 20 años queremos conocer cuál es la situación, cuál es la reflexión. Gracias por estar, Mari, bienvenida. Gracias a ustedes por el recuerdo, porque lo único que nos ha quedado, lo único que nos ha dejado toda esta lucha es recordarlas, porque la justicia nunca llegó y ya no creo que hoy llegue, porque con 20 años y con todos los casos que están sin esclarecer en Cipollet y en Río Negro, porque yo creo que ya pasa por la justicia de Río Negro, hay algo, hay algo que no les permite esclarecer o no lo quieren esclarecer, porque en Neuquén no pasa esto, en Neuquén si bien hay casos de pedofilia y todo ese tipo de cosas, pero no tenemos esta cantidad de casos sin resolver. Yo después, me pasa a mí que no soy familiar, pero veía hoy estas imágenes, el archivo mientras preparábamos el informe y me imaginaba qué sería la vida de estas chicas hoy, me imagino que ustedes como familia, había tantos proyectos truncados, tanto futuro incierto que alguien se lo llevó, ¿no? Sí, ellas tenían programado varias cosas, Emilia obviamente recibirse de maestra jardinera, es más, ella estaba mucho al lado de su hija, muchas veces la llevaba inclusive hasta la facultad, ella iba a estudiar más de una vez con su hija. Paula ya tenía otras ideas, lo que ella quería era estudiar hotelería, en realidad tenía pensado en irse a vivir a Buenos Aires, y Verónica obviamente terminó en la facultad de agronomía. Sí, muchos sueños y seguramente hoy serían excelentes madres, no sé, creo que lo que pasó lamentablemente les impidió tantos a ellos como a nosotros de poder disfrutar de lo que ellas quisieran hacer, sobre todo a los padres, porque yo la vivía desde el lado de la tía, teníamos cosas de estar en común y de estar juntas, pero creo que lo peor lo vivieron los papás, obviamente. A tal punto que Ulises y su esposa tuvieron que tomar la decisión de alejarse de Cipolletti para poder empezar una nueva vida. Es que, como yo le decía un día, porque yo vi dos gestos que me impactaron de Susana hacia Ulises, y hablando así le decía a Ulises, yo creo que ya hiciste lo indecible, ya hoy no hay mucho más para hacer, esto fue para los 15 años. Le digo, pensalo, dale a Susana la atención que corresponde, porque Susana estuvo mucho tiempo sola, aparte, como ella siempre decíamos, tuvo cinco hijos, de los cuales quedó uno solo. Entonces, es muy difícil sobrevivir así, es muy difícil después de ser abuela, de ser abuela, ser mamá de un día para el otro, con una criatura de tres años que requería, que llamaba y que pedía por su mamá, y que no sabíamos cómo contarle o decirle la verdad, ¿no? Muy difícil, pero bueno. Yo no sé si esto tiene algo de positivo, porque es muy duro decirlo, ¿no? Pero es la primera vez que me parece que una comunidad se unió con esa fuerza, para que el reclamo siga todo el tiempo y el recuerdo esté latente durante tantos años. Sí, a nosotros también nos asombra, lo que pasa es que cuando pasó lo de las chicas, la palabra femicidio no se usaba, no se conocía, no estaba ni en el diccionario. Hoy, por suerte, hay muchas mujeres, chicas jóvenes, que salen a pelear y a luchar en la calle para que, obviamente, que esto no les pase. Hay chicos de 15 años que ni siquiera habían nacido en ese momento y están hablando de lo que es el femicidio y todo ese tipo de cosas. Por eso es que ahora ha salido tanto a la luz y me parece, por un lado, genial para que a la parte futura de nuestro país no les siga ocurriendo esto, como para que se cuiden más. Pero, en realidad, el que nos tiene que cuidar es el Estado. El Estado tiene que tener una policía muy bien preparada, una justicia que dé los resultados que esperamos todos, en realidad, que esté preparada como corresponde. Y lo otro, todo lo que tenga que ver con la educación y todo lo demás, para que podamos estar preparados de la manera que corresponde. Mari, hoy hay un único detenido por estos crímenes. Sí, y lo tenemos detenido porque prácticamente se entregó él solo, porque él empezó a aportar pruebas, cosas de ir a la familia González, decirle dónde estaba el arma de las chicas, de llamar a la familia Villar y decirle ustedes saben que anillo tenía Verónica o yo encontré la cadenita de una de ellas, y cosas así. Si no, no hubiésemos tenido nada, porque no se olviden que habían dos testigos, a un señor que fue el primero que apareció en una radio a decir algo, ese hombre un vehículo lo atropelló y lo tiró, lo mató. Y después hay otro de ellos que muere en un lugar del basural decapitado. Entonces, nunca se investigó esa parte, porque es muy raro, ¿por qué eso? ¿Qué había para encubrir? Yo lo que sí siempre digo que, yo no digo que la policía estuvo en la muerte de las chicas, tengo mis dudas de que haya estado la policía en la muerte de las chicas. Sí encubrieron porque siempre manifesté de que ellos tenían la cola sucia, porque la droga y la trata de personas ya estaba instalada en el valle, nada más que los gobiernos estos, tanto Neuquén como Río Negro, no lo querían admitir. Tampoco se investigaron los famosos vuelos arrasantes, hubo muchas cosas que no se investigaron, o si se investigaron, se investigaron mal. Después, lo otro sorprendente de todo esto es cómo la gente se prestaba a declarar. Siempre digo que la causa, si bien tiene 70 cuerpos y hay que escribir, de los cuales 20 vos podés creer algo de ellos, el resto no. Yo estuve acompañando en muchas ocasiones, alguna gente, inclusive estuve trabajando con la Comisión Investigadora Legislativa, y bueno, vi muchas cosas y me daba cuenta de que en realidad era fabular, era meter a toda la sociedad de Cipolletti, pero todo el poder económico alto, porque fue real, eso lo vivimos todos. Y después, todo el tema político y todo lo que vino detrás, ¿no? Más allá de que, yo siempre digo que en esto tiene responsabilidad, tanto el gobierno, justicia y lo que es la parte de la policía, también tiene su gran responsabilidad. Pero, bueno, lamentablemente, lo que más lamento es que anduvimos, no es que nos quedamos, anduvimos detrás de todo, y sobre todo Ulises anduvo mucho detrás de lo que fue la causa. Dejó parte de su vida. Dejó parte de su vida. Dejó de atender una familia prácticamente, y para no lograr nada. ¿Y cuál es la sensación que queda así como atragantada? Y es esa, la falta de justicia. Es eso lo que nos queda, ¿no? Porque, como te decía, no es que no anduvimos, no es que no hicimos. Entonces, esperábamos otra respuesta. Se hizo lo indecible. Lamentablemente, bueno, ya hoy a 20 años, esta persona, que es la que tiene la llave de lo que ha pasado, no habló ni va a hablar. ¿Por qué no va a hablar? María, es muy valioso su testimonio. Sabemos que ya comenzaron una serie de actividades y van a continuar con el epicentro, digamos, el propio 11, que fue el día que, lamentablemente, se encontraron... Sí, el día más duro para nosotros. Sí. Fue terrible, ¿no? Yo ese momento no me lo puedo olvidar nunca, porque todo el mundo andaba buscando en los olivillos y yo veía que un señor conocido que tenía un transporte escolar llegaba hasta la puerta, llegaba y se volvía, llegaba y se volvía. Era como que no se animaba a decirnos hasta que en un momento yo lo paro y le digo, ¿qué te está pasando? Y me dice, encontraron a las chicas. Le digo, ¿y? Están muertas. Yo no me animaba a entrar para decir solo a Susana. Al rato lo veo entrar a Ulises, pero desgarrado. Fue algo terrible, la verdad que es una situación que no me gustaría volver a vivirla, ni no se la deseo a nadie, es una realidad. Gracias por tu testimonio. Bueno, la situación es bastante difícil, ¿no? También para los familiares, sin duda, nosotros como periodistas, removiendo un montón de recuerdos, son 20 años que formaron parte de la historia, de nuestra región, de la historia más oscura, que todos queremos olvidar. Gracias.